El magistrado Carlos David Calix ha dicho la ley tiene algunas lagunas, no especifica los derechos y obligaciones no tiene claro el tipo de infracciones para un despido y el proceso sancionador y recomienda a ustedes que debe ser la primera tarea llenar esas lagunas que tiene la ley El punto de la reunión inicial que vamos a tratar es redactar los reglamentos que van a regir y que van a determinar el procedimiento sancionador las infracciones cuando son graves, cuando son menos graves, cuando son leves de parte de los jueces y funcionarios para poder aplicar el régimen disciplinario Esa es la meta a priori, redactar los reglamentos importantes que evacúen todas estas lagunas para que la ley del consejo quede completamente y poder nosotros realizar nuestra actividad de evaluar a los jueces del país a los funcionarios y también fortalecer y apoyar aquellas debilidades que cuenta el Poder Judicial Nosotros conocemos el Poder Judicial, tengo 16 años de elaborar y estar ahí al frente del Poder Judicial y dirigir la Asociación de Jueces y Magistrados conocemos las debilidades, sabemos dónde debemos de fortalecer al Poder Judicial En ese sentido, en la primera reunión vamos a proponer de que un equipo técnico especial integrado y dirigido por nosotros, se empiece a elaborar esos reglamentos que cubran, eliminen todas esas lagunas y los procedimientos más importantes para otorgar los derechos, las obligaciones a los funcionarios y especificar el régimen disciplinario Sí, sí, abogado Argueta Licenciado, disculpe, en ese tema de las sanciones a las que hizo alusión en el reportaje del Honorable Magistrado Carlos David Cali Vallecido si nosotros vemos a la ley del Consejo de la Judicatura y la carrera judicial estableceremos en el literal J del artículo 3 que una de las atribuciones del Consejo de la Judicatura es precisamente elaborar y aprobar los reglamentos que sean necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones y si abundamos aún más en dicha ley, en el artículo 17 encontraremos que la estructura organizativa y funciones de los órganos dependientes del Consejo de la Judicatura se establecerá por este a través de los correspondientes reglamentos y abundando aún más en el tema del artículo 62 y subsiguientes en la subsección tercera de la responsabilidad disciplinaria establece que las faltas en que pueden incurrir los funcionarios judiciales o administrativos se clasifican en graves, menos graves y leves y entonces ahí se establecen los reglamentos y a partir del artículo 62 de la ley de la judicatura y la carrera judicial que se deberá especificar, normar cuáles son las faltas en concreto que ingresan a la categoría de graves cuáles a la categoría de menos graves y cuáles a la categoría de leves y cuáles son las sanciones a imponer en ese tipo de casos así es de que los artículos 3, literal J, 17 y 62 en adelante nos facultan al Consejo de la Judicatura para ahondar y para desarrollar dicha ley en cuanto a que en los reglamentos se contengan cuáles son las faltas concretamente y las sanciones a que será sujeto la persona del funcionario judicial o administrativo que incurra en dichas faltas recomendaba el magistrado Calix profundizar en los concursos para el nombramiento de los jueces y funcionarios del Poder Judicial así es, este tema es fundamental el tema de los concursos, la ley del Consejo de la Judicatura establece que el Consejo de la Judicatura previo a la contratación de jueces y magistrados deberá someter las plazas vacantes a un concurso concurso que deberá estar estructurado en distintas fases la fase curricular, la fase psicométrica la fase de la investigación laboral y patrimonial y también la fase de conocimientos entonces nosotros hemos conversado con los otros miembros del Consejo y estimamos que en los reglamentos debería de establecerse no solamente este tipo de estas fases sino también que se ampliara las fases a la investigación patrimonial de los miembros del núcleo familiar del aspirante a un cargo en el Poder Judicial o de los que están aspirando ya dentro del Poder Judicial a ascender a un cargo de mejor categoría en cuanto a la investigación patrimonial no solo de él sino que del núcleo familiar más cercano así es de que nosotros pudiésemos en los reglamentos establecer este tipo de detalles que vendrían a mejorar el desempeño de los funcionarios judiciales que aspiran a una plaza judicial